Saludos y bienvenidos a este video con Noticias Chivas hoy y es que Ricardo Peláez Ricardo Peláez continuará en el proyecto de Chivas como director deportivo ¿Qué piensan ustedes de esta decisión? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo Además estaremos hablando también de JJ Macías que quiere limar las perezas con Víctor Manuel Bucetich Hablaremos de Chivas, cómo se ve afectado su entrenamiento el día de hoy por una contingencia atmosférica que hay en la ciudad de Guadalajara Y de Cris en el Chicote Calderón y un par de jugadores más de Chivas que los pretende el Necaxa Está muy bueno el video para que se queden hasta el final Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like Y sin más preámbulo, comenzamos con las últimas noticias de Chivas en este 2021 Bueno, pues el día de hoy el periodista David Medrano a través de su cuenta de Twitter Daba a conocer que Ricardo Peláez continuará como director deportivo del equipo del Guadalajara Y es que este día se presentó a rendir cuentas ante el consejo de Chivas Donde está Mauri Vergara junto a sus hermanas También creo que por ahí están sus cuñados y algunas personas más Entre ellos toman las decisiones del equipo para que no sea nada más una persona la que lo haga Sino consensuar Se tomó esta determinación de que Ricardo Peláez continúe Más que una continuidad es darle el espaldarazo a lo que ya venía haciendo Porque no es como que estuviera pendiendo de un hilo su trabajo Sino que simplemente es ok, vamos para adelante Las cosas no han caminado como se esperaba este torneo Porque el pasado sí llegaron a semifinales Pero le dan esa oportunidad Yo por eso les preguntaba qué opinaban de esta decisión de dejarlo Entonces, a partir de este momento Comienza ya la planeación y construcción del equipo para el próximo Y hay una serie de decisiones importantes que tiene que tomar Ricardo Peláez Primero, definir si Víctor Manuel Bucetich se queda o se va del equipo Con él platicará una vez que culmine el certamen Ya sea que Chivas quede eliminado en la fase regular, en el repechaje o ya dentro de la liguilla Ahí se van a sentar a platicar y ver qué es lo que va a pasar Después, ¿quién será el director técnico? Se queda Bucetich o se trae algunos de los de la baraja De la cual ya se ha hablado mucho Diego Alonso, Mohamed, Caixinha Que bueno, él se propuso Pero seguramente habrá más nombres No creo que esté cerrado solamente a dos Siempre tienen un abanico de posibilidades Y tres, analizar el tema de ventas y refuerzos No hay dinero en Chivas No es como que lleguen ¿Cuánto cuesta el Virromo tanto? Saquen la lana y ya está No, el Guadalajara necesitará vender para comprar Buscar intercambios Va a ser complicado Seguramente veremos una historia muy similar a la del torneo pasado Donde mientras no salga alguna pieza No habrá chance A eso habrá que sumarle que tienen deudas con el Necaxa Que ya lo tocaremos un poco más adelante En fin, son varios temas Se le viene un trabajo muy duro a Peláez en las próximas semanas Y seguirá por lo pronto al frente de la dirección deportiva Por otra parte El diario Record publicaba el día de hoy Que JJ Macías Buscará limar las perezas con Víctor Manuel Bucetich Preguntarle qué es lo que le falta para ser titular Porque sí ha llamado mucho la atención Que en los últimos partidos Lo han relegado a la banca A este futbolista A pesar de sus buenas condiciones Y de que se note en cuanto entra al terreno de juego Que cambie el chip del ataque Lo que yo puedo saber es que hay algunas actitudes Del jugador que no gustan en general en el grupo En el cuerpo técnico por su forma de ser Algunos indican que es un cuanto tanto rebelde Que cuestionan No en el mal sentido Sino que tiene actitudes que tal vez no son vistas De la mejor manera en el mundo del fútbol Entonces esa parte le ha costado un poco Pero bueno pues tratará de platicarlo con Bucetich Para buscar la mejor solución Al problema que tiene ahora Que es la carencia de minutos Como titular Por parte de JJ Macías Entonces habrá que estar atentos a esto Ver en qué termina Cómo se soluciona Porque me parece que es una pieza importante para Chivas Más allá de que en el verano Está esta gran posibilidad de irse a Europa Bueno pues por ahora para él debe ser importante también Cerrar el torneo de la mejor manera Para que tenga más ojos sobre él Luego de que pues hace algunas semanas Vinieron a visorarlo en el Prolímpico Y fue un torneo donde tal vez no tuvo su mejor momento Entonces va a tratar de arreglar eso JJ Macías Y bueno ya veremos lo que sucede al respecto Por otro lado Platicarles también sobre la situación de Chivas Y su deuda con Necaxa El equipo del Guadalajara debe algo así Como 15 millones de dólares A la escuadra hidrocálida Situación que bueno Pues evidentemente complica El manejo de las finanzas En Necaxa están muy conscientes Que obtener el dinero va a ser complicado Esto derivado de la venta Recordarán de Alexis Peña Christian Calderón Y Canelito Angulo al equipo Bueno Al saber Necaxa que esto no es posible Pues le pidieron al técnico Memo Vázquez Oye a ver haz un análisis De la plantilla de Chivas Y dinos qué jugadores te interesan Para tratar de negociar algo Y que de ahí se pueda pagar Parte de la deuda ¿No? A lo que Memo Vázquez dijo Perfecto No hay ningún problema Yo quiero y necesito A Christian el Chicote Calderón Jugador al que ya conoce Jugador al que dirigió Y que le hizo despegar su carrera En su equipo del Necaxa Aquel que llegó a las semifinales Ese es uno No vería tanto problema En que Chivas lo deje ir Porque tiene a Ponce y a Mayor O sea hay tres jugadores Lo más probable es que uno de ellos se vaya Y yo apuntaría al caso del Chicote Porque tiene mercado O sea es alguien que les pueden dar buena plata O en este caso Abonarle a esa deuda El segundo es el Tiva Sepúlveda Hay un poco más complicado Joven defensa con proyección Pero que bueno A Memo Vázquez le gusta Y el tercero Que también lo vería viable César Huerta Lo quieren también en Necaxa Entonces esos son los tres nombres Que entregó Memo Vázquez a su directiva Para que traten de negociarlos Con el equipo del Guadalajara Veremos si se da Pero bueno Al menos Chivas tiene que afrontar Esas deudas que tiene Sobre todo la del Necaxa Que es sumamente fuerte Bien pues el equipo del Guadalajara Tenía presupuestado Entrenar este día por la mañana En la cancha del Estadio Akron Sin embargo En la zona metropolitana Hay muy cerca un bosque Que se llama el Bosque de la Primavera Y desafortunadamente Desde este día martes Se suscitó ahí un incendio En un tema forestal Ante esta situación Hubo contingencia atmosférica Una de las medidas es No hacer ejercicio al aire libre Lo que evidentemente Involucra a los futbolistas Y por eso decidieron Mover el entrenamiento Hasta la tarde La tarde noche Para ver si ya todo este tema Se había superado Y entonces Poder practicar sin ningún problema Entonces ahí cambió No sé si entonces Modifiquen también su agenda Y sea el jueves Cuando vayan a la cancha Del Estadio Akron Porque a Busse le gusta Ir dos veces A este inmueble A trabajar Cuando le toca ser titular Para buscar preparar Los partidos de mejor manera Así es que Pues veremos lo que pasa Hoy trabajarán más tarde Debido a esta situación Hasta aquí dejamos este video Muchísimas gracias Por el favor de su atención Síganse suscribiendo Comentando Compartiendo Dando like Y nos vemos en la próxima Soy Jesús Bernal Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós